3 1 2 2 3 4 4 6 No llegaste al viva, con la cantidad de madera que tenías ahí que estaba generando el gas para quemar, ¿Hubieras logrado al viva? Sí, por la potencia que tiene que ser. O sea, yo tengo una duda muy grande, porque lo más que pudiste mantener, encendido el mechero, esos son 865 segundos, al menos cuando ahí me tocaba hacer prácticas en el laboratorio, yo tenía el mechero que se entendía todo en 4, 5, 6 horas, entonces no entiendo en mi mente cómo podría yo tener un mechero que se entendió 6 horas. No me digas que cada vez le voy a echar una maderina, yo ya lo sé, pero la constante de siempre es tener el foro prendido para que no afecte las condiciones de mi infección. Pues, en sí, en sí, en sí, en sí, tienen que estar alimentados, y no se puede tener un tiempo constante, o solamente que el espacio íntimo de verdad no tiene que ser más amplio. Si es más amplio, entonces, ¿qué puede ser más amplio? Si llegara a que el agua se evaporara, no, no, no llega hasta los 80 grados. No, nada, no está calentado, si está 10. 80, 80 grados. Gracias. 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 No podemos hacer poco, pero a la larga, vamos a empezar a pasar con ellos. O sea, yo tengo que aceptar monos, lo vamos a utilizar. Pero finalmente la sinistra, ¿qué vamos a hacer? Pues, en fin, la sinistra, lo que hicimos nosotros fue desechar. Pero no encontramos la forma de desechar en el mundo, sin mucho. Pero pues, para los salarios, lo que hacemos es bastante, bastante les famoso, porque revisamos en un laboratorio del CETE. Y en el laboratorio de las escuelas de la literatura, pues sí, sí, por tanto beneficio, porque como ya se los dije, no cuentan con el material de la literatura. Sí, por lo que pasa, quizás no sabemos todavía que el de la literatura está en la literatura. ¿Se le dio todo? Sí. Es todo, gracias. Gracias.